Música Quierme, quierme, quierme New matchier Quierme, quierme New matchier Capenoveda, capenoveda ya wuh Capenoveda, capenoveda ya wuh Capenoventa, capenoventa, ya un eno Capenoventa, capenoventa, ya un eno ¡Sadougara! Quierme, quierme, quierme ni más Quierme, quierme, quierme ni más Quierme, quierme, quierme ni más Quierme, quierme ni más Capen ovecha, capen ovecha ya Capen ovecha, capen ovecha ya Quierme, quierme, quierme ni más Capen ovecha, 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 capen ovecha ya Ay, 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 ay It's your boy Calux One black, one time Calux on the beach, you know Me do an act Calux on the beach